Negocio la refinación, siguen con eso, les voy a dar una noticia, de enero a la fecha ya se pagó la refinería que compramos de Deer Park, imagínense si fuese negocio, los 600 millones de dólares que se pagaron, ya los recuperamos de utilidad y todavía los del Reforma, de esta tecnocracia muy atrasada, por dogmática sobre todo, porque están muy enajenados, siguen hablando de que no es negocio la refinación. ¿Saben a cuánto están trabajando de su capacidad las refinerías de Estados Unidos? Al 95 por ciento de su capacidad, porque tienen una crisis de falta de plantas de refinación. Yo aquí aconsejaría que actuarán con mucho cuidado por la seguridad de los trabajadores, porque están en el límite por esta situación que se está padeciendo.